We live our lives through our phones. They're now our screens of choice to enjoy everything from TV shows to mind-blowing games. But smartphones still look the same as they did a decade ago. Buttons, bezels and frames that all get in our way. Until now, unbox your phone. Samsung está recibiendo un número récord de prepedidos para el Galaxy S8. En el programa de hoy, vamos a descubrir la causa de todo ese ruido. Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus ya se lanzaron y el público respondió rápidamente. Samsung informó que el número de pedidos para su más nuevo smartphone Galaxy superó al del Galaxy S7 en 30%, tornando el lanzamiento el mejor de la empresa. Entonces, ¿qué hay de bueno en el Galaxy S8? Primero, el S8 es diferente a cualquier otro producto en el mercado y da para percibir por qué el smartphone es tan caro. El mismo tiene una pantalla increíble, mayor seguridad, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Y es movido por el primer procesador de 10 nanómetros del mundo. El lanzamiento del Galaxy S8 está recorriendo todo el mundo y Estados Unidos fue el primer país de la fila, donde el producto llegó a las tiendas el 21 de abril. En el Reino Unido y en Australia, el lanzamiento oficial será el 28 de abril, pero el Galaxy S8 ya está disponible para preórdenes en estos países. Los precios varían entre el S8 y el S8 Plus y, de acuerdo con el plan, el Samsung Galaxy S8 sin chip va a costar 689 libras en el Reino Unido, 724 dólares y 99 centavos en Estados Unidos y 1.200 dólares australianos en Australia. Pero el precio vale la pena. El auto volador ya no es un sueño o ciencia ficción, es una realidad. La compañía de Silicon Valley Kitty Hawk presentó el F Kitty Hawk Flyer, un prototipo en fase de pruebas que se parece más a una nave de guerra de las galaxias. El auto es abierto y pesa 100 kilogramos, con ocho propulsores alimentados por batería y espacio suficiente para solo una persona. Kitty Hawk está apoyado por el fundador de Google, Larry Page, entre otros, y busca ser una de las primeras empresas en lanzar el auto volador, con planes para comenzar a vender el invento futurista hasta finales de este año. Tesla está a punto de enfrentar la competencia real en la industria de autos eléctricos. Audi está a punto de lanzar el auto totalmente eléctrico e-tron 4. El auto que fue revelado por primera vez en 2015 ya está disponible para pre-pedidos en Noruega. El diseño es deportivo, eficiente, práctico y optimizado aerodinámicamente. El poderoso y totalmente eléctrico SUV e-tron 4 usa tres motores para generar hasta 370 kW de potencia y puede rodar más de 500 kilómetros. El lanzamiento del e-tron 4 está previsto para 2018. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y no deje de compartir con nosotros sus comentarios sobre esas noticias de la industria de la tecnología. ¿Qué dos indicators callos los resultados? Es troops por marcó qualcunos problemas.